Dejar establecido el agradecimiento a Ramón Díaz, a Emiliano Díaz, a Damián Paz, a Jorge Pidal, a Carlos Bustamante, al doctor Rafael Giulietti, a Marcelo Escudero, que a partir del día de hoy no estarán en nuestro club y que han hecho un trabajo excelente en estos 150 días que pudimos compartir con ellos. Realmente Ramón Díaz fue un técnico que junto con Ángel Labruna siempre van a ser los técnicos que más campeonatos nos han dado y que nos daban tantas alegrías. Entonces, quisiera para que quede claro, porque me he dedicado a leer alguna información que se ha dado en el día de hoy y quiero que quede claro qué pasó y qué ocurrió en esa reunión. Les aviso que en esa reunión quienes estábamos presentes, Patañán, Enzo Francesco y yo, a esa reunión vinieron Ramón Díaz, Emiliano Díaz y su representante. No duró ni tres minutos ni una hora, porque he leído las dos informaciones. Duró un poco más de 30 minutos, 25 minutos. En la intimidad les cuento, estábamos comiendo un sándwich, el arribó, llegó, cordialmente charlamos. En ningún momento llegamos a hablar del futuro. En ningún momento hablamos de si los jugadores eran A, B o C y los que venían. No hablamos nada. Sí hablamos de México, de que había una gira por delante. Y al comenzar esta charla, Ramón al ratito nos cuenta que ha decidido dejar la dirección técnica de River. La verdad fue una sorpresa. Realmente aprendí a conocerlo, y hablo en forma personal ahora, pero mis colegas de comisión directiva sintieron y vivieron lo mismo. Aprendí a conocer una persona que ama, quiere a River muchísimo, que estregó todo para que River obtuviera lo que obtuvo, y es un mérito de todo River, donde este director técnico que tanto nos representó siempre, llegó a los objetivos que todos los hinchas de River queríamos en estos 6 años, que es volver a estar felices, alegres, por obtener el campeonato y la superfinal. Los hombres toman sus decisiones y él tomó su decisión, y ante las decisiones de los hombres lo único que se puede hacer es entenderla, comprenderla, aunque la pasión y nuestro cariño de tantos hinchas de River indique por diciendo por qué. Los hombres toman decisiones y esas decisiones hay que aceptarlas y entenderlas. Realmente quiero también dedicarle un pequeño párrafo a quien fue su colaborador directo que fue Emiliano Díaz. Emiliano Díaz es un joven con un futuro enorme, hizo un excelente trabajo, tanto desde lo táctico y técnico que yo veía cómo lo hacía, que trabajaba junto con Damián Paz en los videos y elaboraban estrategias y analizaban contrarios o a los propios equipos o al propio equipo nuestro, pero también vi a ese joven que lograba amalgamar al grupo humano que eran los jugadores. Y dejé para el final a los jugadores que son los verdaderos artífices del éxito obtenido, porque son ellos en el campo de juego quienes tienen que plasmar y hacer lo que el director técnico y todos sus jugadores o los miembros de la Secretaría Técnica o los directivos pretendemos. Pero estos jugadores con un gran capitán como Cavenagui, que lo dije siempre en todos los medios, un capitán que era un líder referente porque los demás querían que fuera líder, que fuera el que los llevaba por el camino que tenía que llevarlos. Con modestia, con alegría y fue una de las grandes decisiones que se tomaron al principio de nuestro periodo de gobierno entre incorporarlo y hoy estoy feliz que así lo haga y continúe. Creo no olvidarme de ninguno de los que han sido los colaboradores Ramón Díaz y han llegado a esto, a cada uno fui conociendo, a Jorge Pidal desde el área física, al doctor Giulietti con su dedicación profesional en la búsqueda de reincorporar a los jugadores lo más rápido posible y cuidándolos para que realmente estuvieran en capacidad para enfrentar todo lo que enfrentaron. Pero bueno, esto es así y reitero en nombre de todos los hinchas y socios de River, el agradecimiento a Ramón Díaz, a su cuerpo técnico, por los logros obtenidos. Pero me gustaría también dedicarle unos minutos al futuro, a cuál es el camino que ahora tenemos que recorrer y en este tema creo que no hay mejor que pasarle el micrófono a Enzo Francescoli para que nos cuente del área del manager, de la Secretaría Técnica, cuál es nuestra idea y nuestro camino a partir de ahora.